Una cosa es que una entidad comercial como es MUNE, SRL, y una cosa es las entidades reguladas que se dedican al rublo de financiar préstamos a menor o mayor cuantía. Y aquellas que son también reguladas por la superintendencia de banco, que son los bancos, las de intermediación financiera son otras. Esta tenía años siendo receptora de capitales en condición de préstamo. La gente le prestaba a ellos. Pero era que ellos recibían tu dinero con el objeto, se supone, de seguir desarrollando el negocio de la producción y comercialización de cacao. MUNE tenía años que no bregaba ya con cacao, ni con ningún rubro agrícola, Francis. Sí. Años tenía. Lo que estaba era negociando. Ahí. Una financiera y legal. Exacto. No, pero fíjate una cosa. Yo reconozco que todavía al final muchos productores conocidos de aquí se veían visitar la compañía y salir incluso. En el día que estaban los vehículos de la superintendencia de valores ahí, que fue una semana, yo con mis propios ojos, y lo comuniqué a los abogados, vi que salía un camión Mercedes Benz, el grandote, repleto y era de cacao. Ahora, que no lo hicieran en su mayor cabotaje, en su mayor proporción, es cierto. La población asumía como una garantía los años de vida de la empresa y hasta la fecha como se había manejado cumpliendo. Quizás ahí no permitía visibilizar lo que llegaría. O que hicieran un negocio piramidal. O que hicieran el negocio piramidal de lo que se desploma los negocios que ya conocemos. Y este le ha correspondido. Y es la gran diferencia que yo pretendo dejar claro. Cuidadito con sectores o con estrategia del propio MUNE o de los que asisten a MUNE en la reducción del impacto por opinión pública de esa realidad que ellos hoy tienen ligándolo o transmutándolo a otras entidades que sí son del renglón de intermediación financiera y que sí están reguladas y que poseen dinero de la gente. Que es el caso por lo cual hoy escuchamos una declaración pública de la Asociación Duarte y es la que nosotros, en lo particular, yo defiendo. Cuidadito con ligar porque no se parecen y son iguales. Qué bueno poner la gente en contexto, Amado, bueno poner la gente en contexto, que se ha querido levantar un rumor aquí en San Francisco de Macaurese y en la región de que hay una situación a lo interno de la Asociación Duarte lo cual ellos, sin la necesidad de hacerlo, lo están desmintiendo. Precisamente para proteger y para dejar claro. Pero es preferible hacerlo a tiempo contra esa campaña sucia que procuran, como quien dice, si le pasó esto a MUNE, prepárense que otra. No, lo de MUNE es único, actualmente es único, porque MUNE es una empresa que apenas posee un capital suscrito y pagado de 12 millones de pesos que lo tiene cualquier ventorrillo sin menoscabo de la imagen de todos los negocios pequeños que son muy buenos. Me refiero a que una empresa de 12 millones de pesos es una empresa que ya sabemos proporcionalmente qué capital puede estar manejando al año y no una que de 12 millones manejara 2 mil millones. Pero yo...